Actualmente, el ICBF trabaja con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en programas orientados a la primera infancia, la adolescencia y las familias. Porque el ICBF ha venido trabajando muchos programas, muchos proyectos. Gracias a esa preocupación de las autoridades, pudimos coincidir también con la institución del ICBF para comenzar un trabajo articulado y de tal manera que allí se incluya los fundamentos culturales políticos del pueblo aruaco. El MAI, pues creo que ha sido una de las experiencias que nosotros hemos tenido, ya gracias a que es una voluntad viva del ICBF de construir un modelo que se asemeje a la realidad de nuestro pueblo. O sea, que no venga mucho más los lineamientos y las formas y los perfiles y las minutas y todo lo que se hace actualmente dentro del territorio no es que haya sido malo, sino que al no estar creado desde las propias comunidades, se ve que la implementación de los programas y de todo esto no ha conllevado a fraccionarlo. Pues el pueblo COVID siempre ha tenido la visión de que todas las atenciones deben de ser por familia y por ende por comunidades, sin pasar las autoridades tradicionales que cada pueblo tiene. Respetándose ese marco organizativo y aún incluso político, porque se tiene en cuenta todos los resguardos, a los cabildos. La atención que ofrece el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y apunte, digamos, a fortalecer los principios culturales propios de los pueblos indígenas, como son el gobierno propio, la autonomía, el territorio, la autonomía alimentaria y la identidad cultural. Es por esto, por lo que entre los años 2014 y 2018, entre el ICBF y los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Aruaco, Cancuamo, Coqui, WIWA, se firmaron dos acuerdos de voluntades para diseñar e implementar un modelo de atención integral. Esto es importante para los pueblos de la sierra porque por primera vez se tiene en cuenta pues la cosmovisión de cómo un programa del ICBF debe de integrar y articularse con los pueblos indígenas. El proceso de construcción y diseño del MAI es un ejemplo de trabajo en conjunto en el que los mismos pueblos y el ICBF, con el apoyo de la FAO, diseñan una forma de atención orientada a la protección y al desarrollo integral de las niñas, los niños y las familias en sus territorios, con el fin de implementar una oferta mucho más robusta y adecuada a las necesidades de los pueblos. Es primera vez en la historia porque nunca hemos tenido la oportunidad y hoy estamos haciendo ese ejercicio de dar a conocer nuestra real problemática en nuestra comunidad para que el ICBF conozca más de fondo y para que haga la atención como es debido y como nosotros lo necesitamos. Para que se pueda conocer, digamos, cómo es la comisión de los pueblos indígenas, para que nos puedan entender cómo vivimos nosotros, por qué decimos que es un enfoque diferencial, por qué decimos que nosotros, digamos, si no tengo un territorio, pues no tengo vida, no tengo cultura. La verdad que eso también nos lleva a un entendimiento hacia, con ICBF nacional, local, construir un trabajo conjuntos para coordinar todas las actividades que se va a desarrollar en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y para las comunidades sería una garantía de protección sobre el derecho a la vida de la Sierra Nevada. Este modelo de atención integral se propone organizar esas intervenciones y esas inversiones. Estas inversiones llegan de forma un poco desarticulada, con diferentes operadores sociales, con criterios de focalización y priorización de territorios diferenciales, que no tienen muy en cuenta aún todavía el curso de vía de los pueblos de la sierra. Así que este modelo de atención integral lo que va a hacer es organizar estas inversiones, que las intervenciones del ICBF tengan unos criterios comunes de focalización, identificación de comunidades, que se adapten a las realidades de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por eso hemos iniciado un proceso de trabajo conjunto en el que los mismos pueblos de la sierra dicen y diseñan programas como tal que están orientados a la protección y el desarrollo integral de los niños y las niñas en sus territorios. Una vez nosotros tengamos ese trabajo de la mano de los pueblos de la sierra, implementaremos una oferta mucho más adecuada y robusta a las necesidades de los pueblos. La FAO ha contribuido también a la construcción del MAE con asistencia técnica y favoreciendo el diálogo intersectorial. La misión de la FAO en Colombia es la garantía del derecho a la alimentación, la lucha contra el hambre, el fortalecimiento territorial y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible para los grupos étnicos del país. El modelo de atención integral está en su etapa final de diseño, que culminará en la implementación de un piloto en el marco de los compromisos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia. Pacto por la equidad. Pacto por Colombia.